Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally presentamos objetos de decoración en texturas metálicas pintadas y con falsos acabados de pátinas en tonalidades que permiten múltiples combinaciones y que se adaptan a los distintos ambientes del hogar. Bandejas con bases de espejos con marcos calados, algunos defectos vintage ideales para servir delicatessen, llevar alguna vajilla a la mesa y también hacer las veces de centros de mesa. Se presentan en variedad de medidas y son muy elegidas a la hora de integrar listas de casamiento. Para lograr ambientes zen inspirados en la filosofía oriental, nada mejor que estos colores, materiales y formas que transmiten serenidad y aires de tranquilidad y relajación. En ese sentido los fanales y portabelas logran su cometido. Se completa la presentación con jaulas de exterior que muchas veces albergan macetas y también porta objetos con bases de vidrio con terminaciones decalados y repujados muy bien logrados. Le recordamos que los días jueves, viernes y sábado en la planta alta puede efectuar sus compras con tarjetas de crédito en 12 cuotas.